Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Rosy Mercado, aquí para compartir unos cuantos tips de cosas que he aprendido a través del camino de lograr mi sueño de ser modelo. Para cada persona es completamente diferente, pero eso es lo que he aprendido. Ha habido momentos llenos de alegría, momentos llenos de gozo, momentos inolvidables de lugares que he visitado a través de Estados Unidos y claro, Europa, pero también ha habido momentos espantosos que tuve que aprender unas buenas lecciones. Así es que les paso estos tips, espero que les ayuden, presten mucha atención, mucho ojo y recuerden que todo se puede lograr con dedicación, atención, alegría y sobre todo valor y respeto. Bueno muchachas, mucho, mucho ojo porque todas tenemos el deseo cuando queremos ser modelos de trabajar ya, de sentirnos como una supermodelo cuando alguien nos ofrece tomar fotos, pero tenemos que tener mucho cuidado de cuidar nuestra imagen, especialmente en estos tiempos que existe el medio social. Recuerda que una fotografía equivocada o mala puede destruir tu reputación en tu carrera, en tu vida personal. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas con las que nos acerquemos que dicen que son agentes. Así es que vamos con lo primero. Una agencia que es una agencia legítima nunca te va a pedir dinero antemano para que tú puedas ser modelo. Tampoco te van a pedir fotos desnudas porque muchos de estos agentes se acercan con muchachitas muy bonitas y lo primero que dice yo te voy a ser modelo, pero mándame unas fotos desnudas para ver cómo te ves. Jamás. Lo que sí te van a pedir es que tú participes en clases de pasarela, clases de saber cómo posar enfrente de la cámara para que tú te conozcas mejor y puedas sacar tu trabajo porque viene siendo un trabajo el poder vender la ropa, vender los cosméticos, vender los accesorios a lo que te están contratando a modelar, tienes que poderlo vender. Entonces, tienes que saber cuáles son las poses que mejor te favorecen a ti, tu cara y tu cuerpo. Lo siguiente, tus fotografías. Agencias te van a pedir fotografías en tu bikini, te van a pedir fotografías sin maquillaje, con maquillaje, pelo suelto, pelo agarrado, del lado, detrás, porque quieren ver exactamente cómo se ve tu cuerpo, cómo te ves sin maquillaje, cómo te ves con el pelo agarrado, con el pelo suelto, porque ellos quieren presentar este paquete a los demás, al potencial de lo que tú puedes modelar. Número tres, aseguren de hacer su tarea. Lo bueno que ahorita existe el medio social. Así es que si hay una agencia que tú quieres participar o una agencia se contacta contigo a través de tus redes sociales, asegura de que tú agarres el nombre, hagas tu research, que hagas toda tu tarea en chequear en los medios sociales quiénes son, cuántos modelos tienen, qué modelo representan, las modelos que están con esa agencia en donde han trabajado y si están constantemente trabajando. Y si todo ves que todo está claro, están trabajando con compañías grandes, están saliendo adelante con modelos. Tú vas a ver a través de los números de las redes sociales, a través de los trabajos. Y bueno, a través de eso tú quieres entonces poder establecer una relación a través del contrato inicial que viene siendo del 10 al 20 por ciento lo que te cobran por participar en todo el trabajo que ellos te consiguen a ti. Así es que mucho ojo con eso. Y lo último, muchachas, ¿quieres ser modelo? Todo, todo se puede lograr. Pero en estos tiempos que existe el medio social, hay que no más ser modelo, sino usar nuestra voz para poder pasar un mensaje positivo a las demás que están viendo. Usa tu belleza, usa tu voz, tu inteligencia para abrir camino mucho más que una fotografía, mucho más de la belleza y poder demostrarle a las demás que todos los sueños se pueden lograr con lucha, dedicación, amor y respeto. Lo más importante, el respeto ante todo. Si no te sientes a gusto haciendo algo, no lo hagas. Tan sencillo de decir, no me siento a gusto, esto no es parte de quién soy yo. Yo trabajo con mis valores y das las gracias con respeto y te alejas. Sobre todas las cosas, asegura de que cualquier trabajo que agarres en cualquier industria vaya con tus valores, con tu ser y sobre todo que si tienes menos de 18 años que tus padres participen en tu camino de lograr tus sueños. Todo se puede lograr, hay que mantenernos enfocados, saber lo que queremos, a dónde vamos y practicar, practicar, practicar en frente de la cámara quién eres tú, cómo quieres lucir y sobre todo las miradas. Todo se puede lograr. Les mando un beso. Soy Rosy Mercado aquí para servirles, aquí con mi sueño, pasándome un poquito de chips, de lo que les puede ayudar a lograr sus sueños.